Carmen Barbieri ha demostrado, a lo largo de su vida y las difíciles experiencias que ha enfrentado, ser una verdadera luchadora. Muchos la consideran una leona, y no es para menos, la conductora de Mañanísima ha sabido superar las peores adversidades y siempre ha salido adelante. Tanto con su hijo Fedeval como con su gran amor, Santiago Bal, el destino no fue amable. El cáncer, esa enfermedad que le genera tanto respeto, irrumpió de manera devastadora cuando le diagnosticaron a Fede Cáncer de Colón, al igual que a su padre, quien luchó contra la enfermedad en tres ocasiones. Durante una charla en su programa con Facundo Arana, quien habló sobre su propia experiencia con el cáncer, Carmen se abrió por completo y compartió cómo vivió los momentos más difíciles de su vida, primero con Santiago y luego con su hijo Fede. Me enamoré de un hombre que me dijo, vas a tener que aprender a poner inyecciones. Ahora sé hacerlo, soy una médica frustrada, comentó Carmen, refiriéndose a su experiencia cuidando a Santiago. Al recordar cómo fue pasar por lo mismo con Fede, añadió, después me tocó vivirlo con él. De repente, le apareció un tumor, y era cáncer. Pasé gran parte de mi vida en un hospital, reveló, profundamente emocionada. Carmen también habló sobre el impacto de la pandemia en el tratamiento de Fede, durante la pandemia, cuando a Fede le dio cáncer, la gente dejó de donar sangre por miedo, y muchos ni siquiera hacían quimioterapia. Federico salía y posteaba, fue uno de los primeros en hablar de eso. En resumen, la historia de Carmen Barbieri es un reflejo de su fortaleza frente a la adversidad, demostrando que, a pesar de los golpes que la vida le ha dado, ha seguido adelante con resiliencia y amor por los suyos. Yo lo viví porque yo me enamoré de un hombre, Santiago Bal, que me dijo, cuando me enamoré, me dijo, vas a tener que saber dar inyecciones. Yo soy, sé dar inyecciones, digo, porque yo soy una enfermera o una médica frustrada, sabe el doctor. Soy muy curiosa y me gusta mucho la medicina. Me dice, pero vas a saber tener que cuidar. Me puso como trabas en el camino y le dije, yo te amo, yo sé hacer todo eso. Después me tocó vivir con Fede, que lamentablemente, pero no porque se dejó estar, sino porque de golpe le apareció un tumor y era cáncer. Y entonces estuve más tiempo de mi vida en un hospital, en un sanatorio, con los médicos, con los de blanco, como decís vos, te voy a robar esa frase, los que están de blanco. Son los que me acompañaban a mi dolor, a mi locura, a mis nervios. Yo trabajaba, iba, no dormía, estaba y veía cómo le salvaban la vida a tanta gente. En el, Santiago estaba internado en un piso que era donde nacían los niños, para que la prensa no se le metiera, viste, y le sacaran fotos. Entonces cuando nacía un niño me venían a decir a mí, ¿quieres dar una mano? Sí, yo amo, me metía. Y yo veía como los doctores, nació un gemelar y estaban muy mal, las chiquitas no llegaban a siete meses. Y él le había puesto un nombre a una de ellas, yo me metía con él y había, de Carolina le decía, Carolina no te me vayas, porque se quedaba sin respirar. No tenía, no te me vayas, no te me vayas. Y yo ayudándolo y llorando, porque yo dije, ¿cómo puede ser que den la vida a estos médicos? Vos has pasado por esto. Bueno, todos tenemos historia. Claro. Como bien dijo el doctor, todos, los que no nos cruzamos con médicos, con una historia fuerte por delante. Nos cruzaremos. Nos cruzaremos. Es la vida. Sí, es la vida. Excepto que tengas algo súbito, pero si no te vas a cruzar seguro. Uno lo que quiere siempre es tener una mano amiga, alguien que la acompañe, alguien que te empatice, alguien que te toque. Alguien que te contenga también. Que te vaya al lado de tu cama, te agarre la mano, te toque, te escuche. Te ayude. También creo que no debe ser fácil llevar adelante las riendas de un país, mucho menos en el momento en el que nos encontramos nosotros los argentinos. Pero me parece que si todos pudiéramos bajar un poco la locura y quienes tienen que pensar se pudieran poner a pensar rápidamente, porque lo que no hay es tiempo también. Pero ciertamente que un hospital nunca puede cerrarse. Tienen que abrir hospitales, no cerrar. Totalmente. Y si no arreglarlos y hacer falta. Alforzarlos. Este, vos sabés que en la pandemia, yo recuerdo que Fede le dio cáncer en la pandemia, la gente dejó de donar sangre. La gente tenía miedo, no quería contagiarse. Y Federico salía hacia posteos y que donen sangre y que no se dejen de hacer los tratamientos. La gente se dejaba de hacer la quimio. Gracias por ver el video. Gracias.